Y termina ya el recorrido de los 350 metros que uno puede hacer, se puede seguir, pero ya necesita equipo de expedición, un guía, y hay que pagar 150 lempiras extra si uno ya quiere continuar esta. Hola mis amigos, espero que estén teniendo una muy bonita semana, yo por acá muy bien, haciendo un pequeño recorrido por las tierras de Honduras. Como algo que no podía faltar en este viaje, es visitar uno de los 30 lugares turísticos más solicitados, o de los mejores lugares turísticos de Honduras, que son las Cuevas de Taulavé, ubicado en el departamento de Comayagua, en el municipio de Taulavé. Mire, aquí estamos ya en la entrada de la cueva, lo más llamativo es estos colores que le han puesto a la cueva, que aparte de brindar iluminación y que uno puede explorarla más tranquilo, pues le da un plus que te ayuda a unas buenas fotografías ahí para poder presumirlas en redes sociales. Vamos a hacer el respectivo ingreso a estas cuevas, es un recorrido pequeño, son 300 metros, al llegar al final pues uno solo hace un giro en U y regresa. La misma entrada es la misma salida, así que ahí ya depende de cada quien si necesita guía, pero más que todo el guía te dice cuáles son las figuras, porque si uno tiene un poco de imaginación se logra percibir algunas de las figuras que se forman en esta cueva. Pregunté por un guía, pero creo que por la hora y el día en que he venido no hay. Mientras tanto les comento acerca de los detalles más interesantes de este lugar, me imagino que algunos ya los conocen, pero para los que no, les menciono que estas cuevas en particular se descubrieron por accidente. Una empresa constructora israelí, por accidente un trabajador, creo que fue, no sé si fue él o algún maquinaria, cayó dentro de estas cuevas, lo cual hizo que se descubrieran. Otro detalle que sí me pareció muy interesante, es que aquí puede o no puede que haya un tesoro. Bueno, un tesoro son 300 mil dólares, porque un tiempo un ladrón estadounidense que fue acusado de robar bancos y robo de unos camiones, se escondía aquí, en el centro de estas cuevas. Entonces, el ladrón fue capturado por las autoridades estadounidenses y se presume que el dinero quedó dentro de las cuevas. O sea, que pueden haber 300 mil dólares acá. Son algunos rumores, no es algo confirmado realmente. Ahí depende de cada quien si quiere venir y darle una buscadita, estaría bien. Pero otros dicen que no, que cuando se capturó a la persona, pues en ese momento también se recuperó el dinero. Son parte de los rumores que se rodean a este lugar, pero la verdad es que la entrada a esta maravilla de Honduras es muy interesante. Venir, dar un paseo, miren qué bonito las formaciones rocosas que se han hecho a lo largo de los años. Y aquí, para formar alguna estalactita, una estalagmita, tienen que pasar muchos años, según he leído. Tarda 100 años en poder crecer un centímetro. Entonces, imaginarán el tiempo que tiene que pasar para que se junten alguna de estas estalactitas con estalagmitas. Es muy bonito, miren cómo están los colorcitos, es lo que más impresiona. Es un plus que se le ha agregado para aquellos que vienen a recorrer este lugar y quieran aprovechar a tomarse una fotografía. Vamos a seguir recorriendo un poco de la cueva para que ustedes puedan conocerla. Y aprovecho de dejarles la información de los precios. Algo que, bueno, para aquellos que les gusta la espeleología y conocer un poco de las rocas, les comento, estos, la estalagmita y la estalactita, algo así creo que se llaman, crecen un centímetro cada 100 años. Bien, primero empieza con una pequeña gotita, así como esa que está ahí, y de esa gotita deja una parte del mineral y así se va creciendo y se va alargando hasta encontrarse con la de abajo. Pero, si toma un centímetro por año, solo imagínense cuántos años han pasado para que esta se convierta en una sola columna. Tienen que haber pasado miles de años para que, ahora que visitan este parque, puedan ver esto, que llevó muchísimo tiempo poder juntar esas dos puntas. Por aquí hay una que empieza. El detalle es que, si uno la toca de esta manera, se corta el crecimiento. Entonces, lo más probable es que esta quizás ahí quede. Para descubrirlo, pues, está bastante difícil porque el crecimiento es muy lento. Entonces, lo más probable es que cuando algún turista que haya venido, le ha puesto la mano y eso, con el contacto humano, se cierra el proceso de crecimiento y así queda. Entonces, así ha pasado con muchas de estas. Y aquí seguimos en el proceso de ingreso a la cueva. Miren qué bonito. Lo más interesante es la luminaria que le han dado. Sigo mencionándoles eso, ¿verdad? Que eso es lo que más llama la atención. El lugar un poco caliente, ya adentro no hay mucha ventilación, por lo que estoy sintiendo y por lo que mencionaron, que sí podía ser algo caliente esta zona adentro. Aquí les voy a enseñar un poco de, como la catedral principal que tiene la cueva. No le había mencionado cómo está el recorrido. Aquí el recorrido es bastante seguro. Tiene barandales para que se puedan agarrar. La caminata está pavimentada con sus graditas bien hechas y todo. No es liso el terreno. Está bastante seco. Bueno, estamos en verano, así que no sé, en invierno. Pero miren, uff, esto está inmenso. Esa es una de las cuevas menos exploradas realmente, porque mide alrededor de 11 kilómetros hasta donde se sabe, pero solo se tiene explorado alrededor de 900 metros, es decir, menos del 10% que se ha podido explorar acerca de esta cueva. Está muy bonito. Miren, es un espectáculo visual increíble. El que se tiene de algo digno de poder venir a verlo y disfrutarlo. Y por el precio, vale la pena, muy económico, poder venir a conocer este lugar, uno de las 30 maravillas de Honduras. Y por qué no está súper, súper hermoso. Aquí termina ya el recorrido de los 350 metros que uno puede hacer. Se puede seguir, pero ya necesita equipo de expedición, un guía, y hay que pagar 150 lempiras extra si uno ya quiere continuar esta ruta. Ya para el turista normal, pues se llega hasta esta zona, se da la vuelta y por la misma ruta se regresa. Muy, muy bonito, la verdad. Bueno, y aquí ya vamos saliendo de la cueva. Como les mencionaba, era solo una vuelta de 350 metros, bastante rápida, de hecho. Muy, muy rápido el poder ir y venir. Se los recomiendo al 100%. Un poco, sí se camina un poquito, o sea, el detalle es que ya más adentro de la cueva, como que falta un poco el oxígeno, y también es bastante caliente, o sea que por eso uno se cansa un poco más. Pero de lo contrario, yo lo recomiendo al 100%, que es una caminata de nivel intermedio. Bueno, ya este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse, dejar su like. Nosotros vamos a seguir nuestro recorrido por Honduras, así que nos veremos en otra parte de este bello país.